NAM 3 Docti Pro, una combinación exclusiva que le cae bien a su pancita. Bienvenidos a la dieta de los famosos. Nos acompaña, ya la vieron guapísima. ¿Qué digo guapísima? Es cultural, chicos, tranquilos. Marian Cantú está con ella. Gracias, Daniela, por la invitación. Qué buenas fotos. ¿Qué podemos hacer para vernos así, Marian, por favor? ¿Cuál es tu dieta? Bueno, primero que nada, tienen que buscar estar bien consigo mismos. Quererse y amarse. Bueno, mira, yo les voy a compartir esta dieta, pero te quiero platicar que esta dieta yo la hago cuando estoy en preparación para alguna competencia fitness o de temas marciales, que es artes marciales, que es lo que también hago. Cuando estás entrenando mucho. Sí, estás entrenando, siempre vas a tener hambre, te va a dar hambre todo el tiempo, porque estás entrenando. ¿Qué desayunas? Empiezo, por ejemplo, este es un omelette de claras de huevo con espinacas, fruta, yogur, cereales. ¿Cuántas claras te comes? En la mañana, no sé, cuatro o cinco claras. Ok. Ok, porque tiene que haber un equivalente de proteína. También hay proteína en polvo. Si tú tienes prisa y quieres ser más práctico, yo lo que hago, por ejemplo, la otra opción es hago la proteína, le pongo la fruta, yogur y cereal, avena o cereal. Y eso es súper práctico. Entonces, si tienes más tiempo y te quieres sentar con calma, puedes hacer tu omelette con espinacas, que es súper rico. Y eso es mi primer comida para empezar a entrenar. Después ya terminas de entrenar, también te vuelve a la mañana. Sí, claro, siempre. Y ahí es donde, mira, el tema de las colaciones, de entre comida y comida, ahí es donde está el peligro total, porque tienes hambre y es cuando pecas, ¿no? Sí, que el panecito, que la galletilita. Eso, ojo. Eso. Entonces, lo que yo hago es tomar una barrita de proteína energética, que la encuentras hoy en día en cualquier lugar, encuentras una barrita, pero una, solo una. Ok. Sí, no, no, no te voy a saber. Aquí pusieron tres, pero solo una. Solo una. Perfecto. Ajá. Entonces, ya ahí ya tienes una segunda colación. Chocolito, cacahuate y la comida. Y ya vamos a la comida fuerte, que es ya donde hay un poquito de más carbohidratos. Entonces, estos, mira, el arroz, la papa, las harinas, todo eso son carbohidratos puros. ¿Por qué son puros? Porque no llevan sal, no llevan nada, grasa, están solamente hervidos. ¿No ves arroz blanco o integral? Integral es mejor. O puede ser blanco también, pero tiene que ser puro. Ah, perfecto. Sin sal, sin grasa. Entonces, es la mitad de una taza. Y 250 gramos de pollo, carne o pescado, cualquiera de las tres opciones. De la proteína. Está bien, es proteína. Ensalada verde, toda la que tú quieras comer. Ensalada, toda esa sí es libre, siempre libre. Pero, por ejemplo, yo estoy entrenando, a veces no basta porque es mucho entrenamiento de salto, es muy fuerte. Entonces, a veces me llevo a comer, sumado a esto, dos tortillas. Ok. Solamente, no más. O sea, de no paz, de no paz, te puedes comer más, ¿no? Hasta cuatro. Obviamente, mucha agua, siempre tenemos que estar hidratándonos, mínimo dos litros al día, sobre todo cuando estás entrenando. Esa es comida y luego en la tarde siempre da hambre. No parece la comida. ¿En la tarde? Claro, en la tarde es cuando pasa el pan y ahí dices, no, quiero pan, quiero algo, mi café. Y es donde, híjole, todos pecamos y más te da, más hambre. Y ahí yo lo que hago es tomar un poquito de comer, perdón, atún. Hoy en día hay tantas cosas, venden el atún hasta en bolsitas. Sobre, ya con jalapeño. Vienen la medida exacta, o sea, en agua. Y eso es lo que yo como estaba... Me encanta porque me decías ahorita, es que te acostumbras, porque es que es difícil comer atún solo. Y dices, pues ya te acostumbras, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando. Hay personas que esto, híjole, no les vas a ver, más que la comida de acartón o no sé. Le puedes poner limoncito, no sé, poquita. O puedes ponerle salsas, pero así como dos gotitas y ya. Y con eso basta. Ahí te puedes tomar un café o un té, porque eso te da que te den muchas pilas para seguir. Y la cena siempre es la más triste, caray. Ay, ya sé, la cena es lo que está de más. Es donde menos debemos de meterle carbohidratos, ¿no? Así es. Mira, yo la verdad es que todo esto lleva ya, yo ya aquí voy por mi segundo entrenamiento del día o el tercero. Ya con estas comidas. Ay, pues como nosotras, amiga. Oye, para quien está viendo que no entrené tanto, sí puede hacer esta dieta, pero sí con un poco de ejercicio, ¿no? Sí, sí, esta dieta es cuando tú ya fuiste con un nutriólogo, ya tienes un plan de entrenamiento, ya armaron sus actividades, cardio, lo que tú hayas requerido hacer funcional. Que tú les puedes ayudar con eso, con este programa que vas a sacar. También, a través de mis redes sociales, escribanme, porque les tengo una sorpresa. Entonces, bueno, ya pasamos a la cena, ya. Eso es súper bien importante. Es como que no te puedes sabotear tú solo. Es el final del día. Entonces, igual, aquí vas a tomar 250 gramos de proteína, pollo, carne o pescado. A mí me gusta más el pescado porque en la noche, porque es como súper ligero. Sí, es muy ligero. Amaneces así. No te inflama nada. No te inflama nada. Ahorita aparecieron tus redes sociales. Sí, así es. Donde vas a compartir dietas, tips, deportes, todo. Así es. Ahí les voy a pasar varios tips precisamente para hablando de dietas y rutinas y todo eso que me han preguntado mucho, sobre todo las mujeres. Eso, todo el éxito del mundo. Gracias, Mariana, por compartirnos tu dieta. Muchas gracias. Nos lo habían pedido muchísimo. Te esperamos pronto aquí en Venga la Alegria. Gracias, chicos. Vino lunes. Penelope, ¿cuál fue la canción a ti que más te llegó en esta partida del Príncipe? Pues, fíjate que yo creo que el triste, pero porque es de esas canciones que cuando la escuchas hasta se te enchina la piel. Esas son de las que me han dicho. A mí también. No es mi favorita del Príncipe, pero a mí también me... Esa de la actriz. Belleza. ¿Ahora dónde vamos a ir, Penelope? Vamos a ir. ¿Qué te parece si desde México nos vamos hasta Miami? Y qué lástima que tenemos al pobre Ricardito ahí, trabaja y trabaja y ni lo hemos dejado que disfrute de Miami ahora con esta lluvia. Hola, Richie. Haciendo un trabajo extraordinario. ¿Cómo estás, Richie? En algún momento, ahora que están hablando de las canciones del Príncipe de la Canción, a mí me gustaba esa que decía, yo que fui tormenta, yo que fui tornado. Y lo estamos viviendo, compañeros. Me encantaría mostrarles que estoy en el consulado de la ciudad de México, en Miami. Ahí me voy a hacer un ladito. En el consulado de México, en Miami, porque hemos recibido información extraoficial de que los hermanos José Joel y Marisol vienen para acá. De nueva cuenta en esta desesperación, de nueva cuenta en este intento de hacer que proceda el recurso legal que han logrado meter para posponer la incineración de su padre. Recibimos información extraoficial de que vendrán para acá y los estaremos esperando, si así es. Ahora sí podemos decir que llueva, truene o relampaguee. No te detienen ni a ti ni a los hermanos de seguir peleando. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, Penélope, pero acaba de caer un rayo muy fuerte, así que me voy a resguardar tantito. Y un aplauso, por favor, para un azul. Paola Fuentes, bienvenida. Azul, azul, azul. Contendientes. Azul, azul, azul. Pues sí, mucha porra, pero aquí está. Ahí se los dejo. ¡Ay, cómo bien, Pa! ¡Qué gacho es! Bueno, vamos a girarnos y platicar entre nosotros. Tú darte cuenta que no hiciste. Pero bueno, aquí está y además es productor, entonces pues qué le haces, ¿verdad? Oye, Paola, pues una lástima que hayas salido. ¿Cómo te la pasaste? La pasé increíble. Fue un reto desde el primer día que estuve ahí hasta el último. Y sin duda volvería a vivir esa experiencia una y mil veces. Oye, no fue nada fácil porque además eres madre de una niña que tiene solamente cuatro años. ¿Ya la viste? ¿Nos platicabas? Ya la vi. Ayer llegué ya muy noche y la despertaron. Dije, por favor, manténgame despierta. Lo que más quería era verla. ¿Cómo fue tomar esta decisión? O sea, dejar a tu bebé. La sufrí muchísimo, pero la verdad mi familia y mi esposo sobre todo fue el que me apoyó así de hazlo. Hazlo porque si no te vas a arrepentir, hazlo. Va a estar bien nuestra hija y mis papás también desde un principio de ella va a estar bien, tú dedícate. Ella te va a echar. Oye, hubo algo ya a toro pasado, hubo algo que tú hubieras dicho, si hubiera hecho esto, en el hubiera no existe, si hubiera hecho esto no hubiera salido. ¿Te quedaste con algo así en el corazón? No, no, creo que lo luché y lo peleé hasta el último instante. Creo que incluso nuestro último tiro que se fue a fotofinish fue así cardíaco de no sabías ni qué esperar. Entonces, no, cada carrera la disfruté y lo daba todo. Pero además estuvo muy reñido el último circuito con Gina. Súper reñido, sí. Gina es muy fuerte también, ¿lo esperabas? Gina es fuerte. Sí esperaba tener una batalla bastante pesada, bastante reñida, antes de salir a combatirse y le dije, saca lo mejor de mí, yo voy a esforzarme por sacar lo mejor de ti. Y lo hizo, sí la sufrí y ese circuito en especial es muy cansado. Pareciera que no es tan complicado porque no tienes que hacer tantos movimientos, pero estar corriendo casi nueve veces esos 50 metros con la arena suelta, acabas fatigadísimo. Está lloviendo ahorita muchísimo allá en nuestras playas del extratulor. Oye, pero además, qué difícil que tu equipo te haya elegido, porque además ella, Gina, tenía los puntos más bajos, ¿no? En tu caso, ¿no? Te eligió los azules. ¿Estás un poquito resentida o no? No, no, tomamos la decisión en conjunto. Desde que yo me integré, me integré como dos semanas, tres después, entonces ya me tenían como un poquito de ventaja, pero yo sabía que habían llegado a un acuerdo de el menor puntaje se va. Entonces, por más ganas que le eché y me acerqué muchísimo en puntuación, pues definitivamente el tener tres semanas de diferencia, por más que la apreté, pues me dejaba fuera. Entonces, sabía y yo les dije, ni se sientan mal, respetemos las reglas y voy. Bueno, pues ella es Paola Fuentes y yo te lo digo de broma, pero al final de cuentas, todos los que estamos de este lado, admiramos a todos los atletas, todos los deportistas de extratulor. Un aplauso para ella, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Recuerden que empieza la Copa Exatlón. Hoy México se enfrenta contra Rumania, por favor, apóyenlo muchísimo. Y también no olviden subir su video de Colossal Challenge. Ya subió mi hija el suyo, así que en cualquier edad suban el suyo. Muy bien, un saludo a Milka, que seguramente te va a ver después, porque ahorita está en la escuela, nos platicabas. Y esta noche somos uno, mi querido Search. Así somos uno porque es la Copa Exatlón. Y vamos contra todos, contra Rumania, contra Turquía, contra Colombia, el que nos toque. ¡Vamos! ¡México! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Vamos a Sin Palabras! ¡Vámonos a jugar! ¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin Palabras! Voy a tomar una determinación. Como la semana pasada no se jugó la gran final el viernes... ¡Search! El que gane este día va a ser el ganador de la semana pasada global. ¡Eso! ¡Bien! Aparte del punto que cuenta para esta semana, le dará la victoria de toda la semana pasada. Eso realmente no cuenta absolutamente para nada, pero emocionalmente sí le sirve. ¡No, cómo no! ¡El orgullo! Quiero decir, el orgullo. ¡Es importante! Les reitero, seguimos jugando con Canciones del Príncipe exclusivamente a jugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es la playera de la pelotinera! ¡Vamos! ¡Vamos, Inicial! ¡Venga! ¡Nosotros! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Uno! 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 ¡Atención! El equipo del pueblo está diezmado, así que alguien tendrá que repetir actuación. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ay, qué nerviosos! Diez segundos a partir de ahora. Oigan, una última, una última. Se vio ahí, se vio ahí. ¡Otra vez! La honestidad del chef es llamativa. ¡No puedo creer! ¡Eres nuestro líder sindical! Una vez que son esto, valórenlo por favor. Me conmovió lo que hiciste. ¡Se sigue viendo! No nos alcanza a ver, ¿se vio? ¡Nadie voltee! ¡No lo muestres, Pato! ¡Ya lo viste! ¡Otra vez! ¡Híjole! Disculpen ustedes, pero estamos en vivo. ¡No, la trampa! 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 ¡Perfecto! Ya no se ve. Ya no se ve. Solo resta por ahí. Gracias, Mariano. Gracias por venir. Marianito. Millones de personas. ¡Qué triste! 10 segundos siguen siendo. 10 segundos siguen siendo. Eso sí. A ver, vamos a contar. Y son a partir de ahora. Película. ¡Tres para ver! ¡Hoy! 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 Punto doble. Atención. Punto doble. 20 segundos a partir de ahora. ¿Cuántas? Cuatro. La primera. ¿De? Segunda. ¿De mí? ¿De ahora a qué? ¿De ahora? ¿De siempre? De mujer a hombre. De mujer a hombre. ¡De hombre a hombre! ¡Yum! Puede pasar el huevo. ¡Ay, ahora sí! ¡Patricia! ¡Me la suelte! ¡Eso es robo! Es robo. ¡Es robo! ¡Awé! ¡Ay, mamá! ¡Hay dudas, eh! ¡Wiada, y task! 22 segundos no es... 20 segundos para robar a partir de ahora. ¿Cuántas sin cinco? Buenos días, señor Sol. La primera. Anda y ve. Vete. Lárgate. Lejos. El camino. Ah, hazte. Ah. Corre. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a mí. Voy a tomar la luz. ¡Voy a tomar la luz! 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 Dos a dos. Dos a dos. ¿Cómo ha estudiado? Tengo quien en el lado. Otro dos. Amárrame. ¡Voy a apagar la luz! ¡Vamos, Brando! ¡Vengamos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Abravo, Bravo! ¡Bravo, Bravo! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Espire! ¡Uno! ¡Uno! ¡Abravo! ¡Uno! ¡Uy! ¡Oye! ¿Por qué siempre esa? El cinco de Brando. ¡¿De Brando?! ¿Se puede? El cinco de Nietzsche. Atención. ¡20 segundos! Me hago un corto. ¡A partir de ahora! ¡Canción! ¿Cuántas? Tres. La primera. La segunda. Último. Atrás. Último. Último. La tercera. ¡El último adiós! ¡El último adiós! ¡Vamos, pueblo! ¡No quiere que no! ¡Vamos, pueblo! ¡Penelo! ¡Penelo! ¿Por qué se pasa? ¡Vamos, pueblo! ¡Yo sí le voy a ver ya, Penelope! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Penelo! 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 ¡Vamos, paloma! ¡Penelo! ¡Lagartos! ¡Pantitos! ¡Pato! ¡Ando! ¡Volando! ¡Volando abajo! ¡Volando, volando! ¡Volando, volando! ¡Volando, volando, volando! ¡Volando, volando! ¡Guárdenme, por favor, el festejo! ¡Volando, volando! ¡Volando, volando! ¡Volando, volando, volando! ¡Vamos, Cintia! ¡Vamos! ¡Ahorita lo vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡La asistencia! ¡Vamos! ¡Robo, robo, robo! ¡Venga, el robo! ¡Robo, robo, robo! ¡Mijo! ¡Eso tampoco la habían adivinado la última vez! ¡Es robo! ¡Es robo! ¡Atención! ¡Es robo! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Tres, cuatro! ¡La primera, la cuarta! ¡Vamos a darnos tiempo! ¡Tú! ¡Para ti! ¡Tú! ¡Usted! ¡Ustedes! ¡Ellos! ¡Ten! ¡Dar! ¡Tengo! ¡Toma! ¡Toma! ¡La otra! ¡Cámbia! ¡Mí! ¡Tú! ¡Túyos! ¡Túyos! ¡Pero me hiciste tuyo! 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 ¡Atención! ¡Cuatro a dos! ¡Vamos Mariano! ¡Vamos Mariano! ¡Mari! 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 ¡Ano! ¡Mari! ¡Ano! ¡Líder sindical! ¡Los vamos a ganar! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos Mariano! ¡Uno! 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 ¡Ay Dios santo! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Diez! ¡Diez inanimado! ¡No importa! ¡Diez segundos! ¿Lo vamos a contar? ¡Diez segundos a partir de... ¡Ahora! ¡Tres palabras! ¡La primera! ¡No! ¡Pasado! ¡Pasado! ¡Atrás! ¡Antes! ¡El último! ¡Pasado! ¡Punto! ¡Asa! ¡Cuatro a tres arriba! ¡Aquí no me hay responsable! ¡Uno! ¡Vale! ¡Uno! 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 ¡Eh! 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 ¡Qué bonita! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Primera! ¡Qué! ¡Enamorada! ¡Enamorada! ¡Emoción! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Hombre! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡¿Quién?! Perdido. 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 Perdida. Perdida. Mi perdición. Perdí. Pareta. Mi perdida pareta. No, man. Mira, van a adivinar. ¡Sí! Dilo. ¡Yo voy a acordarme contigo! ¡Punto! ¡Sí! El favorito y ahora está a cuatro a tres, el pueblo. ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos todos! ¡Venga, pueblo! ¡Quién sigue! ¡Arrancamos la semana! ¡Vámosla! ¡No sé ellos! ¡Laura sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga! A ver, a ver, a ver, uno, 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 uno. Friirito con la boca, Friirito con la boca. Que gire, que gire. Uno, uno. Que gire bien alto. Tengo brazos chicos, no puedo. Uno, dos, dos. Uno. Friirito. Ya está empatado otra vez. Bien. Como chiquitito. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya, ya. No, no, Giro. No, no, Giro. Ahí quedé un buen justo. Giro, Giro. Vale, vale. Tres a tres, ¿no? Me acordé de un chiste de Brandon. El chiste de Brandon y nosotros. 20 segundos. A partir de ahora. Cuántas? Sí, sí me dejas. Sí. ¡Puntos! ¡No! ¡El pueblo! ¡Lájense, ya llegué! Gracias, Fer, gracias. Prepárense. La grabadora en casa. ¡Ah! ¿Qué hiciste, Fernando? ¿Qué están los hombres ahora? ¡No des pistas! ¿Qué está pasando? ¡Seis, seis, seis! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡A partir de ahora! ¡Una! ¡Gracias! ¡No! ¡Atención! Cuatro a cuatro. Último turno por equipo. Recuerden que se está jugando el campeonato de la semana pasada. ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, cambios! Mariano jugó a doble. ¡Ay, qué nervios! El chef tiene que repetir, está correcto. Repite actuación porque son uno menos. ¡Uno, uno, dos, 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 dos! ¡Vamos por el seis! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Otro tres! ¡Linda! ¡Uno, uno, uno! ¡Eso! ¡Eso, Mariano! ¡Mariano! 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 ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Pasar, pasamos, pasamos! ¡Pasamos, pasamos! ¡Camino! ¡Me avanzo! ¡Camino! ¡Es! ¡Es! ¡Es que! ¡Es que te amo! ¡Es que te amo! ¡Es que te amo! ¡Es que me quiero! ¡Punto! ¡Atención! Cuatro a cuatro. ¡Robo! ¡Robo! ¡Es todo depende de mí! ¡Chino! 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 ¡Mira quién llegó! ¡Dania! ¡Hola! ¡Ven! 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 ¡Ojos vendados! ¡Ven! ¡Ya se nos fue! ¡Ven! ¡Igual no se ven mucho los ojos! ¡Rotuera de noticias! ¡Veinte segundos! ¡Voy, voy, voy! ¡Espera! ¡Veinte segundos! ¡Una amiga de noticias! ¡A partir de ahora! ¡Tres! ¡La primera! ¡Cuatro! ¡No puedes hacer nada! ¡Cuarenta y veinte! ¡Punto! ¡No! ¡Vaia! ¡Va, vamo! ¡Va, vamo! ¡Va, vamo! ¡Va, vamo! ¡Va! Querido público de Venga la Alegría, insisto, estamos aquí en el consulado mexicano en la ciudad de Miami, porque recibimos información extraoficial de que los hermanos vendrían hasta acá para volver a pedir ayuda, para volver a pedir ser apoyados. Les puedo decir que acabamos de platicar con la cónsul de prensa, Jessica Cascande, quien nos ha dicho lo siguiente, el consulado mexicano no puede obligar a nadie a decidir si se creman, si no se creman, etcétera. Esto ya lo sabíamos, pero teníamos entendido que hoy había cita. Nos dice que no hay cita. Lo que nos puede confirmar es que el consulado mexicano está en la mayor de las disposiciones para acelerar el trámite, incluso para volar los restos del Príncipe de la Canción a la Ciudad de México y que no se tenga que ir en una línea aérea. En este momento los hermanos no tienen cita, a pesar de que nosotros sabemos que iban a venir. También nos dicen que tienen entendido ellos, que están muy cercanos y que es una fuente oficial, que los restos del Príncipe de la Canción en forma de cenizas viajarían el día miércoles. Es lo que tienen entendido ellos, insisto, Jessica Cascande, la cónsul de prensa, es quien nos acaba de informar esto. Compañeros, Sergio, Laura, regreso con ustedes al Foro de Venga la Alegría. Gracias, Ricardo. Más adelante nos enlazamos contigo, Flor. En forma de cenizas. Ojalá, estamos en el ojo del huracán y ojalá esto cambies y sea de cuerpo presente. Es lo que estamos esperando con todo nuestro amor. Adelante, Sergio. Así es. Y bueno, recibimos aquí en la sala a Eduardo Calixto, gran amigo nuestro. ¿Qué tal? Eduardo, en esta ocasión queremos platicar lo siguiente. La viuda del señor José José tuvo en su momento un accidente cerebrovascular, de manera cotidiana le llamamos un derrame. Sí. Y entonces la pregunta que nos hacemos periodistas y público en general es si ella, después de tener un accidente cerebrovascular, podría estar con las facultades de tomar decisiones. Habría que hacer un análisis en la región en donde fue este proceso a nivel cerebral. O sea, la pregunta es muy extensa y quiero enfocarla en tres puntos esenciales. Si esto deja secuelas, es decir, puede cambiar regiones de estimulación, de respuesta, cambios conductuales. Estamos hablando de una secuela que es evidente. Se cuesta mucho trabajo hablar, se cuesta mucho trabajo recordar cosas. Depende de qué región del cerebro y la magnitud del hemorragia que se haya dado. Que no es el caso, porque ella regresa en un estado cercano al previo del que tuvo el accidente vascular cerebral y es evidente que tuvo una recuperación funcional. Y en estas condiciones, a la respuesta específica, está la situación en la cual un paciente puede recuperarse, puede recordar evidentemente datos característicos de lo que está ella o ese paciente está proyectando y en términos generales puede tomar decisiones. Eduardo, pero a razón de lo que vemos, es decir, la deben ayudar para salir de la camioneta, para caminar, no puede hacerlo por sí misma, solo ha articulado dos frases en las diferentes entrevistas que hemos visto. A razón de lo que es evidente y de lo que se ve. Es posible, en términos generales, aquí, siendo un, desde un punto de vista de análisis fisiológico, puede estar alterada la porción motora y sin embargo, estar coordinando adecuadamente toda la conexión y todas las respuestas en forma adecuada, incluso poder escribirlo sin tener que hablarlo. Esta situación es, no, la ley no limita, en términos generales, la limitante no es, hace que la ley diga, no puede tomar decisiones. En el simple hecho de saber en dónde está, tener tres esferas, tanto la esfera social, la esfera psicológica y la esfera biológica en la que se encuentra, si ella puede decir quién es, en dónde está, quiénes son las personas que están a su alrededor y tomar una decisión, ella puede dar un testimonio y la ley la puede avaliar. Eduardo, ¿puede viajar una persona después de un derrame? Sí, puede viajar en términos generales, sin embargo, habría que analizar cuál fue la causa. Fue una hemorragia por hipertensión, cuesta mucho trabajo, pero se puede hacer el viaje. Ella no puede viajar, lo ha dicho, por la altura de la Ciudad de México, que se lo tienen impedido los médicos. Esta es la otra situación. Si estamos a nivel del mar, por ejemplo, la presión atmosférica es menor con respecto a la Ciudad de México, que es 2.240 metros. Además de la oxigenación, que es muy complicada para muchas células, en especial se vería muy comprometida porque ellos vivían a nivel del mar. Entonces, en términos generales, ella empeoraría su estado de salud estando en la Ciudad de México. Y dime una cosa, si los hijos demostraran que neurológicamente ella no es capaz, con estas mismas preguntas que tú estás planteando, ¿esto podría ser determinante para revertir su decisión? Totalmente. Aquí sí es un proceso legal que tendría que hacerse. Y en términos generales, tendría que hacerse toda una evaluación desde escáneres, desde fotografías del cerebro y hasta pruebas psicológicas funcionales para identificar si se puede o no tomar una decisión. Abiertamente, no podríamos decirlo por las evidencias que tenemos de videos, pero sí se podría solicitar específicamente una prueba médica y desde el punto de vista del campo de evaluación neurológica para identificar si no es apta. Y si esto se aprueba, evidentemente tendría que revocarse muchas de las cosas que se están tomando en este momento como decisión. Eduardo, dentro de todo esto hay algo que me llama la atención. ¿Cómo actúa el cerebro, y tú lo sabes muy bien explicar, en estas situaciones que estamos viendo, coraje, revancha, duelo, dolor? ¿Tú qué aprecias? Sí, yo lo que veo es evidentemente un cambio neuroquímico inmediato con personas que no estuvieron conmigo y que es la oportunidad que hoy tengo de manifestar primero quién tiene la decisión y de alguna manera, en términos muy generales, el cerebro, independientemente de quien sea, tiene la capacidad para decir, tengo la razón. O sea, yo quiero tener siempre la razón. Cuando se empieza una discusión es que tu razón y mi razón no son las mismas. En términos muy concretos, hay coraje, hay encono, hay una situación de tristeza, y ante este punto es una sensación de que se pierden algunos elementos de control. Y esto es lo que está pasando. Este proceso se va a ir todavía sumando a más cosas, y seguramente van a aparecer muchos elementos que nos van a sorprender, entre palabras que no van y entre conductas que por momentos van a hacer que nos sorprendamos de alguien que nunca lo habíamos pensado. Recordemos que ellos estaban separados durante mucho tiempo, casi dos años. No se podían cuidar mutuamente. Eduardo, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¡Qué bonita música, Chino! Toco bien, ¿no? ¡Una cabeza! Y Pato canta muy bien. Estoy emocionado, Chino. Cuando veo esto, me... Veo chorizo. Una patada de la nostalgia. Veo mucho chorizo aquí. Esto es en honor a ustedes, porque el día de hoy vamos a preparar un choripán. ¡Sí! Con un chimichurri, ¿vale? Perfecto. Entonces, por eso están los dos aquí, para que ustedes me den tips de cómo prepararlo. Esta receta, Fer, tú me echaste la mano, me ayudaste a sacarla, pero nosotros vamos a ejecutarla. Es la receta de mi madre. Así es. Mamá. Entonces ya está bien. Entonces ya está bien. Ya no pasó algo, ya no pasó nada. No, no, no. ¿Tú crees que... Digo, el otro día nos topamos. Dicen que un compañero tuyo, no voy a dar nombres, se encontró y les tomó un video infragante. Eh, como de 1.90, más o menos. No, 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 en 3. ¿Pero infragante y de qué? Eh, tomé un video, tomé un video pronto en mis redes, arroba Pato Borghetti, lo van a poder ver. Ok, arrancamos picando el ajo. Así es. Picando el ajo, sí. Hoy no tengo cebolla para ti, Fer, yo hago esta parte, pero mira, aquí tenemos chorizo argentino. Escogí esta marca que tú me dijiste, quiero imaginar que es una bastante buena. ¿Qué es la misma que dijo el Pato recién? Cerdo y res. Así es. Cerdo y res. Pato y Fer solo la vieron y ya sabían inmediatamente de qué marca. Bueno, vamos a picar dos dientes de ajo finamente, así bien picadito, y lo vamos a agregar a un bowl, ¿vale? Aquí yo tengo un manojo de perejil que vamos a agregar de esta manera y vamos a incorporar lo que es aceite de oliva. Mientras yo hago esto y le voy adelantando, Fer, ¿me puedes ayudar poniendo los chorizos en el sartén que ya está bien caliente? Te cuento, Chino, culturalmente esta receta de la mamá de Fer se ve espectacular y dependiendo de las regiones de Argentina, cambian los ingredientes, hay muchas recetas distintas. Tú tienes una. Cada quien tiene la suya, pero van variando, pero todas, todas, casi todas tienen el perejil, el ajo predominando y el orégano. Claro. Y a partir de ahí, algunas le agregan cosas más. Acá en México, a mí me gusta agregarle chile de árbol, las hojuelitas de chile. Algo que le dé un poquito de picante. Sí, esto, por ejemplo, en la Argentina no existe. No hay. No hay. Pero aquí en México se lo tenemos, porque es la unión de los chiles. Pero mi madre se lo agregó y queda muy bien. No, y aparte no solo le da unión, le da color, le da sabor. Bien. Y este es un chile que no pica mucho. Este normalmente es el que encontramos para las pizzas. Lo podemos usar, podemos una cantidad mínima solo para que le dé sabor, pero que no le gane al perejil. Perfecto. Chile seco, muy bien. Chile seco, le pusimos ajo, perejil, aceite de oliva, un poco de vinagre para darle un toque de acidez. Vamos a agregarle un poco de paprika. Esto le va a dar mucho color y además de sabor al aceite. Se va a empezar a ver como naranjita, rojizo. Bien. Y espero que tu madre, Fer, esté contenta con esto. Sí, sí. Espero venirle un peón. A mi santa madre que nos está viendo, doña Rosa. Miren, pueden ver cómo empieza a cambiar de color el aceite. Y un poco de sal, un poco de pimienta. Y ustedes, pero yo quería preguntarles, Pato, Fer, si ustedes comen choripán muy seguido allá en Argelo o en sus casas. Aquí tratamos de hacerlo también para, como te decía, unir las culturas. Cuando tenemos invitados en casa, hacemos un asado, hacemos el choripán. Otra recomendación, si van a preparar el chorizo, es que esté bien cocido. No como la carne que a veces nos gusta más sangrienta y jugosa. En los embutidos sí se recomienda. Y otra cosa también en particular es que no, como está dentro de una tripa de cerdo, el chorizo, no conviene como pincharlo porque se reseca. Se va a lo que juega. Conviene cocinarlo completo. Bien cocido, pero no poncharlo. Exacto. Como todo embutido, la tripa es lo que guarda todos esos sabores que tiene el embutido. Y una sugerencia, que esté sumamente caliente el sartén para que se sellen. Justo esto que hiciste, Fer, es lo que buscamos alrededor de todo el chorizo. Y no me dejarás mentir, una vez que ya está, lo que tenemos que hacer es nada más abrirlo a la mitad y conseguir este tipo de pan, como un tipo baguette. Exacto. Lo abrimos, no hay que ponerle nada más que el chimichurri adentro. Se llama corte mariposa. Aprendan, Pato sabe de lo que habla. Mariposa. A la mitad, la parte de la mariposa. Así es. Está, le guardamos uno, Ned, Laura. Con chimichurri, claro. Está bien porque me llamo Laura Penélope, o sea que está bien. Sí quedó, sí quedó. Está bien, lo dijeron bien, muchachos. Tú muy bien, él se informó, ¿eh? Exacto. Y otra cosa que deberíamos de informarnos es, a veces pensamos con todo lo que está sucediendo alrededor de la muerte del príncipe, que los mexicanos queremos que venga para acá, pero solo porque somos mexicanos y nadie más en el mundo nos entiende. Pero podría ser interesante también escuchar la opinión de alguien más. Sí, qué opinan los americanos, los cubanos, también hay muchos mexicanos en Miami. Martín Farfán hizo un sondeo de qué es lo que opina la gente. Tengo 18 matrimonios por ser enamorado, así como José José. ¿No es claro? Usted debe de regresar a México. Claro que tiene que ir a México. Sí, sí, de México, la ciudad de México, allá debe de ir, sí, aquí no. Él tiene derecho a descansar en el país, pero tenemos que ser conscientes de que lo que dictan las leyes es lo que tiene que ser. Él es de México, él tiene que volver a México, porque la misma canción dice, si muero fuera de aquí, que me lleven a México. Y él quería estar con su madre. Ahora, yo soy nicaragüense, le tenemos un gran cariño, un gran amor, todo Nicaragua, por el triunfo que le dio a Adán con su canción Almohada. Y infinitamente todas sus canciones eran bellas. Él es de México, su pueblo lo quiere, ¿verdad? Claro. Y está bien que lo lleven, y ya compartió con nosotros aquí. ¿Cuándo son esas fotos, hermosa? De la firma de su libro. ¡Wow! O sea, tuviste la oportunidad de abrazarlo. Oh, yo ya, yo tuve la oportunidad de darle la mano, se acercó humildemente y me tomé esta foto con él. ¡Wow! Y tengo este recuerdo, esto es para la historia. La verdad que me ha pegado fuerte esto, pero hay que estar, ¿tú sabes? Preparado, resignado. Sí, preparado para despedirlo. Claro. Pero sí, está bien que lo lleven a México, porque su México lindo y querido lo quiere allá. Vamos al príncipe de la canción, venimos a decirle adiós, adiós, José José, te amamos. Gracias, gracias por esas canciones, gracias por hacernos sentir bien, gracias. Él ha vivido nuestras vidas, vive nuestras vidas, y vivirán nuestras vidas en la de nuestros hijos y en las generaciones por vener. Definitivo. José José es un ícono de la música latina y española en general, y creo que las imágenes muestran lo que estamos haciendo. De verdad que nosotros crecimos con esto, y de verdad que estamos sumamente agradecidos. Yo trabajé con él cinco años. ¿Cinco años con José José? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de vida? Ay, muy lindo. De las pocas, usted es de las pocas que tuvo esa oportunidad. Muy lindo. Es un hombre especial. Donde ellos iban, iba yo. Él me decía mi Lucy. Mi Lucy, yo le cuidaba a Sarita, yo le enseñé a caminar, hasta tengo nervios. Aquí cuando fuimos a Orlando. Como papá, ¿cómo era? Uf, lo bueno. Lo que le pedían los hijos, le daba. Fue un padre amauroso, cariñoso. Yo nunca le vi en reproche a él. Él siempre les enseñaba lo bueno. A mí me sigue impresionando cómo puedes amar a alguien y llorar por él, cuando a veces ni siquiera lo conociste. Así es, pero la gente que te hace sentir como José José, que te transmite y que se te paran los pelos de la piel cuando canta y con su voz, es una admiración total que lo quieres tal vez más que a gente que sí conoces, ¿no? Y ya, bueno, yo creo que lo importante de esto es que ya escuchamos, no, los mexicanos no somos los únicos que lo queremos de regreso, también Latinoamérica lo quiere de regreso en México. Así es, y en otras cosas y no menos importantes de un evento espectacular que a usted le va a encantar, está Sergio Sepúlveda con la señora María Laura Salinas. Vamos a escuchar esto. Muy contentos, se me hagan la alegría de entrevistar a la señora María Laura Medina de Salinas, quien es presidente del Consejo de México Territorio Creativo, y también Emilio Cabrera, bienvenido, que es director general de México Territorio Creativo, y pues muy contentos por la edición número 11 de Design Week México. Así es, ya 11 años se dice fácil, pero ha sido toda una trayectoria llena de aventuras muy interesantes. ¿Qué hace especial esta edición número 11? El país es una de las cosas, que es Cuba, el país invitado, y creo que el estado de Yucatán también. Volvimos porque el año pasado fuimos capital mundial del diseño, no tuvimos ni país ni estado invitado, y creo que retomar esta tradición es algo que nos emociona y nos gusta, y sobre todo un país latinoamericano. Me llama mucho la atención, y creo que hay que resaltarlo, la importancia de la creatividad, del diseño, pero respetando los contextos patrimoniales. Siempre es uno de nuestros valores, el respetar el contexto y las formas tradicionales, los valores. Tradicionales, ajá. Y sobre todo, que es en el marco de los 500 años de la Fundación de La Habana, es una primera vez que se hace una exposición de diseño cubano, y estamos dando la plataforma a un país hermano, de presentar lo que hacen, su visión, de cómo lo han hecho, cómo generan este propio lenguaje, esta propia manera de comunicarse a través del diseño, y seguimos con toda la programación, ¿no? Visión y tradición. Sí, visión y tradición es una parte en donde también intervienen los artistas cubanos, junto con nuestros maestros artesanos, donde se combinan estas técnicas ancestrales de nuestro país, con una visión diferente de un artista. Entonces, es muy interesante porque utilizando la misma técnica, la pieza va hacia otro lado. Es una de las cosas que patrocina Arte y Cultura Grupo Salinas, de lo cual estamos muy orgullosos, así como el pabellón en el Museo Tamaño. Esto va a ser el 11 de octubre, está en el Museo de Arte... Moderno, la exposición de Cuba. En el Tamaño, el pabellón, que es el proyecto Tamaño, y en Antropología y Historia, Visión y Tradición. Y en el espacio CDMX, que rescatamos... En el Bosque Chapultepec, ¿no? En el Bosque Chapultepec, en la segunda sección, tenemos la exposición de Inédito, que son piezas que los diseñadores presentan por primera vez. Una de las cosas nuevas que tenemos es el Parque del Diseño, que estamos en el Bosque de Aragón. En el Bosque de Aragón no se había incluido esa parte de la ciudad, y este año se decidió poder incluir al oriente de la ciudad, en donde van a estar unas estructuras efímeras que hacen los estudiantes de las universidades en temas creativos. Son cosas de arquitectura, de diseño, y no dejen de visitarlas en el Bosque de Aragón. Sí, también tenemos ahí la exposición de Vivo y Trabajo, que es un mapeo de 100 creativos importantes de la Ciudad de México. Estamos llevando a esta parte de la ciudad el programa de Design Week México y de los Art Days. También tenemos la ruta del diseño, que es el corredor creativo, que se lleva a lo largo de la Colonia Roma, Condesa, San Rafael, Guerrero, San Miguel Chapultepec, que también es el mapeo de todos estos centros de diseño y de creatividad a través de galerías, o showrooms, tiendas, todo lo que tenga que ver para impulsar a nuestra comunidad creativa. Y obviamente se nos está olvidando hablar del Design House. Ah, claro. De hecho, el 3 de octubre se inauguró y es de los eventos que más busca la gente. Es que es una gran experiencia. Es que es ir a un lugar donde si ves el antes y el después no lo puedes creer. La creatividad que se derrocha ahí en ese espacio es increíble. ¿Qué le deja a México un evento así? Nos ha dado mucha visibilidad. El haber sido capital mundial del diseño en todos los medios impresos y digitales, la difusión que tuvo México durante el año pasado fue muy importante. Uno de los creativos que estuvieron en inédito hizo una pieza que después una empresa lo contrató para que hiciera las lámparas de sus locales. Entonces, es una plataforma que también genera riqueza, genera economía, genera un valor agregado. Estaba viendo un video, que ahorita lo vamos a correr también para que lo observen ustedes allá en casa. Esta situación que también es responsable, ecológicamente responsable a este tema de la huella de carbono que es realmente regresar o restaurar un poco de todo el esfuerzo que se hace a nivel de infraestructura, pero para no afectar el medio ambiente. Así es, y nos enorgullece muchísimo ser el primer festival de diseño en el mundo con cero huella de carbono. Eso es algo único porque la sustentabilidad no nada más la estamos hablando y impulsando en los proyectos que puedes palpar, sino también en toda la organización, en la generación del proyecto. No dejen de visitar todos los eventos que tenemos preparados para ustedes y van a llevarse una gran sorpresa. Continuamos aquí en Venga la Alegría. Muy bien, ya está con nosotros Ariadna Pulido, nuestra sexóloga. Chicas, el tema de hoy me parece fantástico. Bienvenida. Gracias. Porque el tema es, ¿le levanto el ego o le digo que no le hace en la cama? ¿Fingir o no fingir? Le tenemos que decir definitivamente que no lo hace en la cama, pero no en el momento, porque esa retroalimentación negativa sin duda se le va a hacer una fijación y no hay nada para un hombre que le digamos, oye, no lo haces en la cama. Te matan, te matan. Olvídate. Vas a condenar esa relación. Entonces sí le tenemos que decir, pero no en el momento. En el momento lo que sí esté haciendo bien, algo tiene que estar haciendo bien, se lo decimos. Pero ya después, ya en el momento en donde, oye, quiero platicar contigo, tengo estos, quiero mejorar esta relación. Ahí sí, porque si no entonces va a ir en declive esta relación. Ari, pero es hacerte un bien a ti, porque imagínate estar durante tanto tiempo, supongamos, casada o con tu pareja, estar en la cama con él y estar fingiendo cada vez, es horrible. Ah, no, claro. Siete de cada diez mujeres hemos fingido el orgasmo en alguna ocasión. Siete de cada diez, es altísimo el promedio. Sí, es altísimo. Sí, sí o no. O sea que me han engañado las cuantas. Estábamos hablando, Ari, yo de por qué finges, por qué finges, por qué estás cansada, porque ya, pero tampoco quieres hacer sentir mal a la persona. Claro, no, por eso sí le tenemos que decir, oye, no le estás haciendo bien en la cama, pero no en el momento, porque si no entonces, lejos de que se una a ti. A ver, ¿cómo se lo dirías para que no le caiga mal y no destrozara al pobre hombre? Bueno, te tienes que centrar en muchas otras cosas que sí hace el hombre. Si te gusta cómo te acariz, te gusta cómo te ves algo, ya termina, termina él, tú no terminaste, ¿verdad? Pero bueno, termina él y después, ya después, en esos arrumacos, ya cuando viene esta relaxina o cuando vienen los abrazos, en el periodo refractario, ahí es en donde, oye, me gustaría comentarte esto y esto y esto. Es muy difícil lo que estás diciendo, perdón. A ver, a ver, pero, a ver. Pero, ¿saben qué? Si lo hacemos en el momento. Con palabras, pon mis palabras. Pero tampoco ha sido un huevito a la mañana, oye, fíjate que no me gusta. Sí, no, 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 no. Oye, pero ¿qué le dirías? Fíjate que yo no llegué a un orgasmo. ¿Qué crees? ¿No me estás satisfaciendo? No te estás, o no me estás dando el adecuado calentamiento, digamos, tal cual. Acuérdense que las mujeres... Necesito más juego previo, mi amor, ayúdame con eso. Las mujeres somos mucho más que un orificio, mucho más, mucho más. Entonces, vamos a recurrir al camasutra, vamos a recurrir a otras cosas más. Entonces, por favor, te pido que, pues, no nada más llegues y tal cual llegues a eso. Entonces, necesito esto, necesito... ¿Cómo se lo podemos decir? Dime qué cosas necesitan, por favor. Sí, no, es que por el horario, a ver, a ver. Me gustaría, mi amor, que me acariciaras más. O sea, es que, te acuerdas cómo me tocaste, me gustaría que te quedaras un poquito más tiempo ahí. Es que si no existe una comunicación sexual entre tu pareja, estás frito. De acuerdo, pero a nosotros nos cuesta imaginarnos de repente. Entonces, necesitamos que nos guían las cosas... ¿Qué sucede? Como que nos explique, como un manzano. El hombre aquí se confunde. Cuando las mujeres después nos acercamos, porque nos viene la parte del arrumaco, nos acercamos y lo queremos abrazar, luego, luego el hombre piensa, otra vez va a querer y no estoy listo porque estoy en el periodo refractario. Entonces, ahí es donde viene una especie como de separación en la pareja porque hay esta confusión. Estoy de acuerdo con Laura allí. Por favor, tenemos que ser totalmente... La base de una buena relación es la comunicación. Y es la comunicación donde, a ver, tienes que ser o más fuerte o más tierno o más cariñoso. Me gusta más cuando lo haces por aquí, cuando haces por allá. Por acá, el beso... ¿El hombre puede saber si una mujer está fingiendo un orgasmo? Ellos creen que sí, pero científicamente está demostrado que no. ¿Por qué? Porque incluso hasta tú puedes... De la única manera donde ellos tienen la certeza, donde no está fingiendo, es cuando sienten las contracciones. Pero las puedes hacer con los ejercicios que hay. Exactamente, por eso científicamente está demostrado que no. Me quedé pensando. Entonces... Nosotros no podemos fingir de ninguna manera, ¿no? No hay manera que fingamos. Bueno, acuérdate que también el hombre siempre confunde esto, la eyaculación con el orgasmo. Y en verdad el hombre puede ser multiorgasmico sin eyacular. El hombre se dice, ¿cómo? Como puedo hacer lo mismo, son cosas completamente distintas. Y es donde viene la parte del séptimo cielo. ¿Por qué? Porque se vuelven a recargar y no echan esa energía vital en este... Pero uno de cada cuántos son multiorgásmicos. Pues sí, yo te puedo decir que... Híjole, no he visto las consultas, pero yo me atrevería a decir que unos cinco de cien. O sea, muy bajo. Imagínate la creencia de que... Por eso el kamasutra es fundamental, es fundamental porque ahí tienen que ver que es mucho más que la penetración. Tenemos que poder llegar al orgasmo de muchas otras maneras. A ver, te veo, amigo, como pensando... No, no, estoy así pensando, me habrán fingido seguramente, sí. Sí, eso, ¿qué quieres perder? Pero ahí está, ahí estaría. ¿Cuánto quieres perder tú si no tienes la comunicación con tu pareja? Ahí te vas a quedar con una insatisfacción sexual y de ahí es el principio para muchas cosas negativas. ¿Qué pasa si el hombre se enoja? ¿Se puede enojar porque le estás diciendo esto? Por eso le tenemos que decir un momento donde él esté preparado, porque si no, entonces esta retroalimentación, él se va a cerrar y se va a ahuyentar y entonces vamos a afectar el autoestima. Por eso no es bueno levantar el ego, porque si lo está haciendo mal, por supuesto, pues cada vez va a repetir esta acción y es un condicionamiento negativo. Entonces, por favor, hablen bien, hay que mucha comunicación con su pareja. Y ustedes, no enfrente a los amigos, ni en chiste, ni en burla, ni nada, porque eso puede ser. No, no, en chiste menos y delante de los amigos, pero menos. Vamos contigo, Brand. Y ahora vamos a saludar a Ricardo Cazares, que sigue allá en Miami. Rich, ¿cómo estás? Mi querido Brandon, este sería enlace con Ricardo Cazares, parte 7000, ¿no? Más o menos. ¿No, amigo? Amigo, se te extraña por acá. Muy bien, oye, tengo información de último momento, te cuento. La misma fuente que nos confirmó el día de ayer que separaría la incineración de los restos del príncipe de la canción, nos está diciendo en este momento que parece que ya no hay nada que hacer, que parece que efectivamente el itinerario que les hemos venido comentando, que comentó José Joel en un programa de televisión, y que nos ha comentado a nosotros la cónsul de prensa aquí en el cónsul de México en Miami, que es que vuelen las cenizas del príncipe el miércoles, parece que esto así será. Les repito, la misma fuente que ayer nos comentaba que la incineración separaba, nos acaba de decir hace un par de minutos que parece que no hay nada que hacer y que la cremación va. Y entonces las cenizas del príncipe de la canción viajarían para ser homenajeadas en el Palacio de Bellas Artes este miércoles. Brandon. ¿Qué te puedo decir? Bueno, estamos muy tristes. La verdad es que todo México, todos nosotros ansiábamos poder estar frente al príncipe, poderle brindar un homenaje de cuerpo presente, pero bueno, son decisiones que toma la familia y que no podemos hacer nada, por más que queramos. Ricardo, gracias por tener siempre la mejor información e información al momento, por supuesto que no estamos de acuerdo, lamentablemente no tenemos nada que ver con estas decisiones, pero queríamos que viniera así como está ahora para despedirlo como se merece. Al final de cuentas, el mejor homenaje que se le puede hacer, compañeros, es el que se le hace de corazón. Y justamente ahí sí hicieron uno y mi querido Alex B fue a un karaoke masivo para despedir al príncipe de la canción. ¿Les parece si veamos la nota? A prácticamente una semana de la muerte de José José, toda la gente se está dando cita aquí en la Alameda Central para cantar sus canciones en un karaoke. Así lo recuerdan y le rinden tributo a uno de los más grandes, al príncipe de la canción. Vienes con todo el look, con el cuadro hecho por tus manitas y vienes a vivir pues esta experiencia, a darle el último adiós a José José cantando. Claro que sí, yo pienso que no es el último adiós porque José José siempre lo vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo se llama esta bicicleta? La tequilera en honor a José José y por eso trae la guitarra, para recordarlo. Realmente duele mucho que se vaya una voz tan grande porque yo me doy ganas de llorar. Hoy todos somos José José. Claro que sí, con mucho gusto, con mucho cariño y sobre todo con mucho amor para el gran maestro José José. ¿A qué edad empezaste a seguir la música de José José? En el año 2003 me descubrí que tenía la voz. A partir de ahí empezamos a participar en varios eventos. ¿Qué número tienes en la lista y qué canción vas a cantar? El número que me corresponde aquí en la lista es el número 32. Y la canción que voy a interpretar se llama Alguien Vendrá. De fondo la canción El Triste y es realmente el sentimiento que reflejamos todos con la pérdida del príncipe de la canción. Así es, es una canción emblemática que prácticamente a José José le abrió puertas a nivel internacional. ¿Una vez en algún momento de nuestras vidas hemos cantado por amor, por dolor sus canciones? Sí, por amor, por desamor, por gusto, por imitar, pero siempre José José nos va a dejar esa herencia musical para toda la vida. ¿Qué representa para ustedes José José? Pues sí, para mí representa la música. Para mí representa el amor hecho música. ¿Ustedes en algún momento llegaron a llevar serenata con canciones de José José? Claro que sí, yo sí lo hice y lo hago muchas veces, lo sigo haciendo. ¿Quién te enamoró con esa canción? Mi pareja y luego yo soy muy romántica. ¿Y a poco tanto? Tanto, tanto, hasta mis hijos salieron románticos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro. Pues si eres romántica, cuatro hijos. Cuatro hijos, siempre va a estar vivo en nuestros corazones. Un gran intérprete querido por todo México. Gracias por todo. Gracias José José. Hasta pronto. Ya no creo que exista otro como eres. Y que vive el príncipe de la canción, José José. Con esta porra, con este minuto de aplausos, despedimos este encuentro aquí en la Alameda Central, en donde toda la gente vino a cantarle al príncipe de la canción. Regresamos con ustedes, esto es Venga la Alegría. Es por eso que se insistía en traer el cuerpo de nuestro príncipe de la canción, porque los mexicanos queremos llorarle, los mexicanos queremos homenajearlo, queremos tenerlo aquí. Pero la última palabra la tiene su familia. Y ahí es muy respetable. Pero mira, mejor, porque no me quiero enojar, vamos a cambiar un poquito de tema, hoy vamos a hablar de moda, Milau. Muy bien. Está con nosotros Ari Barrios, especialista en moda, que nos vas a decir, o le vas a decir a las chicas, de qué forma podemos combinar las faldas en este otoño con diferentes outfits. Totalmente. Que vayan sacando sus botines, las botas, el abrigo y todo, ¿no? Todo. Es que por lo general, cuando llegue el otoño, nosotros tendemos a guardar toda la ropa del verano en nuestro armario al final, ¿no? Exacto. La falda de jeans, el shortcito, el vestido porto. Y que hace frío arriba. Hace frío, pero vamos a ver algunos tips para poder usar esas piezas que fueron de la primavera y del verano también en el invierno. Muy bien. En este caso lo vemos con un abrigo, unas botitas altas, más para el día, un look muy bonito, con color neón, que los colores neones continúan. Sí, siguen en tendencia. Sí, siguen en tendencia y también los colores pasteles vienen. Ella lo puso con unas botitas beige para que se vea un poquito más casual, más relajado, más tranquilo, pero la falda de mezclilla yo siento que es una pieza temporal. La mezclilla en general, ¿sabes? En general lo pudo usar por ejemplo. Las chamarras, los jeans, son para cualquier época del año. ¿Recomiendas invertir en dos colores de botas, las negras y las color nude? Nude, pero para todo, para botas, para tacones, para zapatos, unos tenis blancos, unos tenis negros. Para mí son indispensables piezas básicas que después las puedas combinar con otras cosas y te veas bien y no tengas que gastar tanto. Este me encanta porque además lo estás utilizando con un suéter oversize. Un suétercito y una chamarra oversize súper bonita, los estoperoles que están súper de moda, botas negras. Esto es un look más rockero, ¿no? Un poquito más fashion. Ahora, el tema de las botas. A mí siempre me han recomendado que al ser muy bajita, mido 1,60, no utilice las botas tan altas. ¿Por qué? Porque luego te ves más chaparita, pero ya está con de alberca. ¿Qué opinas? Usar las botas para las más bajitas debajo de la rodilla, justo. Hace que se estilice la pierna, te ves un poquito más larga, más alta, más estilizada. Y para las niñas que son un poquito más altas, sí pueden usar justo las botas que son encima de las rodillas que me encantan también. Y que no nos aprieten porque luego nos sacan y nos cortan la circulación. No, no, no es la realidad. O ¿sabes qué pasa? Que también podemos hacer esto. Como estamos viendo, nuestra modelo no es muy muy alta, pero la falda, o la milifalda en este caso, es tan pequeña y la bota sí es alta. Entonces ahí sí podemos hacer un equilibrio, ¿no? Claro, en este caso que vamos a usar una falda corta, a lo mejor estamos en invierno o en otoño, le pusimos unas medias panties obviamente para el frío y con unas botitas más cortas. No necesariamente tiene que ser la bota larga, alta, sino una bota cortita, botín, te queda súper bien. Y vas perfecta para la noche. Y un suéter básico. La media es lo que viene en temporada, estaba leyendo en unas revistas, y aparte también se está utilizando mucho con zapato abierto. Ah, también. Con zapato abierto, está muy de moda que se te ve la media, no pasa nada. Además ahora también hay unos zapatos que traen como mallitas adelante, ¿no lo han visto? Sí. Que parece que tienes un calcetín, se ve divino. Entonces eso también está muy de moda, te resuelve en la noche unas medias y vas a salir con botita corta, no con bota larga, entonces está perfecto. Y también la piel, me encanta la piel que viene de moda y con flequitos. Eso me encanta el color. Que la media sea más transparente, entre un tinte negro pero transparentosa, tiene un nombre específico. Y tienen flores, hay unas que vienen con estampados, con polka dots, con puntitos, ya hay medias, muchísimos diferentes tipos de medias que lo puedes usar con todo, súper bonita. O también puedes usar medias, botitas cortas y medias hasta las rodillas, calcetas, también se ven muy bien. Oye, esta tela es de temporada y me encanta porque está calientita, a pesar de que descubras un poquito la pierna, la tela te ayuda a que estés un poco más caliente. Esa tela está de moda y también la tela que tiene textura como pata de gallo, ¿la has visto? Blanca con negra, esa está muy en tendencia. Esto es un conjunto un poquito más elegante, ¿no? Si vas a salir en el día, hace frío, pero quieres ir en minifalda con tus botitas bien altas. Estas son el tipo de botas altas que tú decías que son para chicas con más estatura. Este tipo de botas, sí. Sí, hasta cristal, bestia. Sí, total. No, no, porque sí después puedes parecer tapón de alberca y es normal. Hay que equilibrar. Sí, a lo mejor hay que buscar piezas de la moda que nos favorezcan. Obviamente no vamos a usar bajitas, no vamos a usar unas botas de estas que nos hagan ver más chaparras. Vamos a ver qué tips de moda podemos usar y que nos favorezcan a nosotros. Lo que me encanta es que las faldas las puedes usar tanto en el día como en la noche y combinarlo con diferentes colores, diferentes texturas. Muchísimas gracias, Ari. No, muchísimas gracias. Un gusto tenerte en venga. Y recuerden, de la moda lo que te acomoda. Ay, totalmente. Muy bien. Gracias, compañeros. Y bueno, tenemos más de los espectáculos. Iniciamos, Carlitos. Sí, mi querida Chicuela, ¿cómo estás? Qué buena, bienvenida, Erika. Qué gusto. Lo que pasa es que fíjense que muchos famosos desfilaron por un importante al fondo de Arroja este fin de semana. Y obviamente, pues el tema es José José. No sé, obviamente, sabíamos que la posibilidad más grande era que las cenizas llegaran a México y que así tuviéramos que despedir a nuestro príncipe de la canción y ellos estuvieran opinando. ¿Quieren escucharlo y al regreso lo platicamos? Claro que sí. Varios famosos reaccionan sobre la noticia de que el cuerpo del príncipe de la canción no llegará a México debido a que será cremado. Son decisiones que le competen a su esposa actual y ella, pues, es la que decide. Nosotros no tenemos forma de hacer a lo mejor algo al respecto, ni siquiera la ley. Son decisiones totalmente de familia, son decisiones personales. Ella tendrá los motivos que tenga, pero finalmente es su viuda y la viuda es la que tiene el derecho sobre su esposo. El maestro José José, su arte es de nosotros, pero la persona es de su familia, entonces no me tocó opinar. Lo que sí te quiero decir es algo, independientemente de dónde queden los restos mortales, porque además para allá vamos todos y los restos mortales esto se deshace, lo que tenemos es a José José aquí adentro. No importa dónde esté, José José es nuestro, sus canciones son nuestras, su recuerdo es nuestro. Yo lo único que quiero pensar y lo mejor que le puede pasar es que le hagan los honores que él merece y ya. Más allá, pues, no puedo opinar, no sé nada. A favor de que lo traigan a México, a favor de que lo traigan aquí, que le hagan el homenaje en belleza. Yo a favor de que salga todo y ya que termine toda esta historia que todos hemos sufrido. Y es que en el medio del espectáculo también existen celebridades que exigen que el príncipe sea homenajeado de cuerpo presente en su país. Bueno, no hay posibilidad de que no se homenaje a un cantante como él aquí en México, ¿no? Yo creo que en eso todo el mundo está clarísimo. Y no solo una vez, yo creo que, no sé si en distintos estados, a lo mejor estoy pecando de propositivo, pero creo que sería ideal en muchas plazas donde, no solo en México, me parece que en Latinoamérica, en muchos lugares donde su música, pues, traspasó esas fronteras y movió muchos corazones, pues, que se haga también lo correspondiente para homenajearlo a él y a su música siempre. Estoy totalmente de acuerdo. Con imágenes de Martín Soto, Milton Salgado, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Bueno, y hoy ya se sabe que la presidencia de la República confirma que el miércoles llegan las cenizas de José José aquí, que serán dos homenajes, y es la Secretaría de Cultura quien va a llevar toda esta gestión. Entonces, confirmado que así va a ser. Los famosos opinaban divididos, ¿no? Porque hablaban de la familia de Sara, quien es la viuda y que efectivamente tiene la última decisión, pero pues el sentir de la gente es que queríamos que José José viniera al cuerpo para homenajearlo como se merece. Pero fíjate todo lo que pasa por no dejar por escrito, ¿cuál es tu voluntad? O sea, independientemente, a ver, es que no es Juanito Pérez, es José José. No, es lo que yo digo, es lo que yo digo. La señora Sara Salazar se casó con José José cuando ya era todo un ídolo en muchos continentes. Ella sabía con la figura con la que se estaba casando. Así es. Ella sabe que se merece su homenaje y que la gente lo necesita y lo quiere. Y qué bueno que se hizo la lucha, porque si no, ni eso yo creo que nos llevó. Sí, no, ni la salida. Pero fíjate que confiamos en que el pueblo mexicano, así sean las cenizas, va a salir y va a darle esta despedida que se merece, porque pues somos México y así abrazamos a nuestros artistas. Y hablando de nuestros artistas, agárrense, muchachos. De verdad, internacional, porque desde Londres, Dana Paola nos habla sobre esta colaboración que hizo con unos chavos, que la verdad son un trío espectacular. Qué espectacular. Son británicos y a ella le hablaron por teléfono porque necesitaban que el talento de Dana Paola, pues... Se uniera. Se uniera. Se uniera. ¿Quién es lo que nos dijo? Claro. ¿Qué chulada? Belleza de mujer. Hola, amigos de Venga la Alegría, los saludo con gusto desde Londres, donde tuvimos la oportunidad recientemente de entrevistar a Dana Paola, que estuvo aquí para presentar su reciente colaboración con la banda inglesa de momento, los New Hope Club. Tuvimos una buena charla con ellos y esto fue lo que nos contaron. Pues ha sido, la verdad, una súper sorpresa. Obviamente, la disquera Universal Music fue quien propuso esta colaboración y me hizo muchísima ilusión. Empecé a buscar sobre los chicos, lo seguí y escuché su música, que de hecho ya la había escuchado antes y se me hizo como un clic y fue como de perfecto. Me encanta, escuché la canción literal un martes, la grabé el miércoles, la compuse, la versión, bueno, mi parte en español, y bueno, al traducirla y pues salió esta canción que se llama Now Me Too Well, que estoy muy emocionada de compartir con ellos. Oh, sí, fue increíble. Grabamos la canción en Londres y tenía mucho que ver con la idea de que era para un artista latino o en español. Y creemos que la canción, con ella, ya sabes, le da una nueva dimensión, porque es un tipo de canción que nunca habíamos hecho antes. Es como este tipo de ambiente latino. Y grabamos el video en Valencia. Fue muy emocionante probar cosas nuevas e intentar expandir los sonidos de New Hub Club. Así que es genial. La cultura es completamente distinta, ¿no? Te choca, te ha chocado alguna cosa, te ha llamado la atención alguna cosa de ellos, la forma de trabajar aquí, tal vez de la gente, de cómo están... Llevo trabajando en Europa, bueno, obviamente, dos años, dos años y medio, y pues no es muy diferente. Al final yo creo que la música tiene siempre su esencia. Y ellos, Álvaro, son unos chicos como súper centrados y no ha habido ningún choque. Yo creo que todo lo contrario, nos conocemos, nos estamos también conociendo, digo, ha sido como las pocas veces que hemos coincidido. Y pues esperemos que de esto de aquí surja una gran amistad, como ya lo es ahora. Y pues conocer un poquito más de Inglaterra y que ellos conozcan más de México y les he enseñado a hablar español y así es, entonces ha sido muy divertido. ¿Qué opinión de ella? ¿Qué conclusión de ella? ¿Qué opinan de ella? Ella es adorable, es muy linda. Nos enseñó español. Nunca antes habíamos hablado español, pero sí, ella es genial, adorable. Nos conocimos en Valencia cuando grabamos el video, más o menos durante una semana, porque le enviamos la canción y ella grabó. Y todo sucedió tan rápido. Tuvo un show en Londres. Ella nos dijo que quería cantar en el concierto con nosotros y nos encantó la idea. Que les amo y que espero que les guste todo lo que viene y que no dejen de escuchar también el Me Too. Esto puede ser el inicio de una gran carrera en Dan Paola, en Europa, pero tiene que ver mucho con el hecho de tomar riesgos y salir de tu zona de confort. Y eso es lo que se logra. Claro, pero muy de mucha riesgo. Estrenó también el género urbano y platicábamos hace semanas de la colaboración que había hecho y lo está haciendo muy bien en todos los ámbitos. Yo creo que la serie española que hizo le abrió muchísimo las puertas. Y aparte ya trae el acento español la mujer. O sea, como que ya se le pegó. Pero no tan Pau, no tan Pau. No, no tan Pau. Aparte ella platicaba que precisamente en esta serie, cuando ella llegó a España, pues de repente no sabían quién era Dan Paola en México, porque ella llegó haciendo un casting como hijo de vecino. Sí, 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 claro. Y de repente le pidieron la música de la misma serie y así pues reventó a nivel musical. Le mandamos un beso a Dan Paola y ojalá mucha suerte en esta nueva etapa. Y mira, no porque yo quiera mi holguita, porque la adoro, pero me encantan sus reportajes, porque siempre nos lleva de lugar en lugar para saber qué está sucediendo en la ciudad, dónde podemos ir a pasárnoslas bien. Y esta vez nos tiene unos lugares muy especiales. Sí, ese fue a los recintos más importantes que marcaron la carrera del príncipe de la canción. José José piso un gran número de escenarios y sin duda uno de los más importantes fue el teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris. Justo cuando su fama crecía como la espuma. Antes de llegar al Auditorio Nacional, fue uno de los primeros intérpretes en su género en hacerlo vibrar. En 1967, cuando José Sosa formaba parte de los PEJ, recorrían diferentes centros nocturnos de la ciudad. Uno de ellos fue Apache 14, que se localiza en Avenida Instituto Politécnico Nacional. Este lugar era administrado por el dueto Carmela y Rafael. Fue aquí donde el productor y compositor musical Rubén Fuentes lo descubrió y lo ayudó a obtener su primer contrato exitoso. Este lugar está a punto de ser demolido. Este escenario del Teatro Ferrocarrilero fue el que pisó en 1970 en el segundo Festival Mundial de la Canción Latina antecesora Lotti José José. Fue justo aquí donde realizó esa magistral interpretación del tri. El jurado lo observó desde aquí y aunque no lo favoreció con el resultado, el público se levantó en una larga ovación para reconocer su participación. Su voz empezaba a viajar por el mundo. El Teatro Blanquita también fue testigo de éxitos como Gavilano Paloma. El príncipe de la canción se presentó aquí en los noventas, cuando notoriamente ya se veía afectado por las adicciones. También este lugar fue elegido para el estreno de Amar y Querer, el musical que contaría su historia. El patio presenta a José José, fue una de las marquesinas más populares y es que el príncipe era muy recurrente en este lugar, donde también se presentaron Juan Gabriel o Rafael. En 1994 cerró sus puertas con un espectáculo de José José. José José hizo suyo cada uno de los escenarios que pisó. Los boletos de entrada originales a sus conciertos son conservados como piezas de colección y hasta vendidos en internet. No te muevas porque estás viendo Venga la Alegría. ¿Sabes? No nada más es un camino y un recuerdo de su pasado, sino también el de uno. Yo me acuerdo perfectamente del Teatro Ferrocarrilero porque yo bailaba cuando era, bueno, sigo siendo del mismo tamaño, pero era muy pequeña de edad y en el Teatro Blanquita me tocó. Y hace poco que pasé por ahí ya ni siquiera está abierto, ya ni sirve. Entonces también le sirve a uno como recuerdo de nostalgia. Y esos son nada más los recintos de México, pero él piso los recintos más importantes de todo el mundo. Bueno, pues estamos de regreso, familia Venga la Alegría. Estamos de regreso aquí en el Consulado de México, en la ciudad de Miami, y haciendo un resumen de lo que ha acontecido este día. Día de nueva cuenta de trascendidos, día de nueva cuenta de información confusa. Pero bueno, al parecer, y les repito, al parecer, porque la misma fuente que nos confirmara que separaba la cremación, nos ha dicho que la cremación va. Al parecer podría ser este día incluso para que los restos del Príncipe de la Canción viajen a la Ciudad de México el miércoles y puedan ser homenajeados en bellas artes y ser velados en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Acabo de ver que un amigo de la familia, que un miembro de la familia, accedió a estas oficinas del consulado. Parecería que ahí están los hermanos. Nosotros hemos estado aquí desde hace varios minutos, ya horas, y nunca los vimos entrar. Tal vez hayan llegado antes que nosotros, pero bueno, seguimos al pie del cañón, seguimos informando que seguramente pronto tendremos noticias de la llegada del Príncipe de la Canción a nuestro país. Y mientras tanto, compañeros, quiero que vean por favor cómo reacciona la gente más allegada, la gente que lo vio crecer en su colonia Clavería. Vamos a ver las reacciones de los vecinos del Príncipe de la Canción. Quienes fueron vecinos del Príncipe de la Canción en la colonia Clavería en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México exigen hoy a través de nuestra cámara que el cuerpo de José José llegue físicamente y no en cenizas a nuestro país. ¡Te queremos José aquí! ¡Te queremos José aquí! Estamos pidiendo que traigan el cuerpo de José José y que se venga a despedir de aquí, de Azcapotzalco, que de aquí son sus raíces. Yo estoy en contra de la señora, ¿cómo se llama? Sarita, estoy en contra de ella por completo, porque fue una señora muy egoísta con sus hermanos. Todo lo pedimos y que llegue y ya no quiero que lo dicen, que se quede acá. Enfurecidos es como se mostraron con la actitud que tomó la viuda y la hija menor del intérprete. Él pertenece aquí a México, a todo el pueblo y más que nada aquí a la colonia. Todos queremos verlo y despedirnos de él y seguir enamorándonos con sus canciones y recordarlo como fue el Príncipe. Nació aquí en esta colonia, es nuestro, no es de Estados Unidos, no es de Miami. Él debe de estar aquí, son sus raíces aquí. Él lo pidió, él pidió que estos fueran junto con su mamá aquí en el Panteón Francés. El amor por quien fue su vecino se nota en los detalles que en estos días han tenido hacia él. Con imágenes de Óscar Aro, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Covas. ¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial! ¿Ah, también? Parece que desplazó el Sin Palabras. ¡No, no, no, no! Bueno, el segundo, el platillo misterioso, equipo del pueblo y equipo favorito. ¡Vamos, pueblo! Va a empezar el pueblo, el pueblo que viene herido del Sin Palabras, aquí se puede rehacer. Tienen dos minutos y medio, dos minutos y medio, a partir de ahora. ¡Vamos! ¡Ay, desplazó! ¿Ya el tapiste? Dale, dale, dale. Cuidado el pelo. Es un líquido y se lo puedes dar a los bebés. ¡Aceite! Con leche, no, viene también con polvito, viene en polvo. ¡Leche de fórmula! Y lo disuelves en blanco y se lo puedes poner también como a la tole, a de este estilo. ¿Maís? No, ya. ¿Qué es? ¡Vahiria! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¿Y yo voy? Va Laura, va Laura, sí. Te ayudo. Dale, despacio. Tu equipo te dejó. ¡Canela! Dale, dale, va, mamá. ¡Ah, ah! ¡Ey! ¡No digas lo que es! ¡Es canela! ¡Es canela! ¡Huele a canela! ¡Huele a canela! ¡Huele a canela! No, ya huele, huele hasta acá. Es este, el que le pones luego en los dientes, clavo. ¡No, no! ¿Es una especie? ¿Es una especie? ¡No le agarras! ¡Es una especie! ¡No le agarras! ¡Te comes! ¡Se muere! ¡Lo tomas en las mañanas! ¡Lo tomas en las mañanas! ¡Se me da leche! ¡No! Parece que le gustó, eso sí. ¡Lo tomas en las mañanas cuando te levantas! ¡A chocolate! ¡En una taza! ¡En una taza! ¡En una taza! ¡Sí! ¡Juntos! ¡Más, más, más! ¡Métete, métete! ¡Todo, todo! ¡Más allá! ¡Todo está! Parece diabólica, Laura allí. Diabólica con el café. ¡A su café le puedes poner azúcar! ¡Juntos! ¡Sí! ¡Baja el espantelero! ¡Sin tocar! ¡Sin tocar! ¡Con la boca! ¡Ale, ale, ale! ¡Siéntelo! ¡Escribe! ¡50 segundos! ¡Vamos, Laura! ¡Ay, no sé! ¡Siéntelo! ¡Lo puedes morder! ¡Siéntelo! ¡Muérdelo! ¡No sé! ¡Penelo! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡30 segundos! ¡30 segundos acá! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí tú con todo! ¡Vamos! ¡Muerde! ¡Toca! ¡Lo que sea necesario! ¡Se puede tocar! ¡Es algo de plástico! ¡Aquí está! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Deja! ¡Con nulo! ¡Aquí me la chupito! ¡Se me va! ¡Venelo! ¡Se practicó que pues... ¡Ah! ¡Que con eso te lavas en la mañana los dientes! ¡Pues cepillo! ¡Punto! ¡Vale! ¡Con todo! ¡Se puede tocar! ¡Bien! ¡Mati también! ¡No! 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 Puedes salir al vaso todo! ¡No! ¡Con confianza! ¡Con confianza! ¡Sí, claro! ¡Es lo que le echan al agua de horchata! ¡Canela! ¡Punto! ¡Punto! ¡Vas va a ser! ¡Vas! ¡Sí, vas! ¡Ahí! ¡Vas! ¡Híjole! ¡Ay, qué aso! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Híjole! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Se le puedes poner un par tostado? ¡Mermelada! ¡Punto! ¡Esto! No, por favor, no lo muerdas, no. Poquito, poquito. Qué bálvaro son, eh. Ahora todo, todo. Ah, es con lo que te lavan los dientes. Pasta de dientes. ¡Punto! Ay, qué fácil es. Vas, 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 el poquito, vas. Oye, está buena esta, para ganar. ¿Qué? ¡No llevo! Ay, se te branda un poco. Ay, se te branda un poco. No sabes qué es lo que pasa. No sabes nada. Complicado. Es difícil, es difícil. Bicarbonato. Ablandador de carne. Pasa, 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 pasa. Lo muerdes y truena. No puede ser mucho. No lo digas. No, listo. Pasa, 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 pasa. Listo. Vamos, vamos, vamos. No, vamos. No, no. Chupa, chupa, chupa. Ay, ay, ay. ¡Qué horror! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, se le va a ir. Híjole. Sí sabes, sí sabes. Sí sabes, sí sabes. Sí sabes. Yo diría que es... Es con lo que... Sí. Con lo que sellas algo y lo giras. No, no pasa. No, pasa, pasa, pasa. Qué pesado. Ay, no, no, no. No, dale con todo. Date, 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 Sergio. Date, date, date. Muérdelo, muérdelo. Permítetelo, permítete. Ya lo perdí. No, cuidado. No, 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 no. No lo hagas. Difícil de creer. Tienes práctica, tienes práctica. 40 segundos. ¿O se vea una prenda íntima? Sí, sí. La prenda íntima. Eh, brasier. Tanga. ¡Eso! ¡Eso! Es la del capi. Pásalo, va. Sí puedes, ves. Muerde, muerde. Está fácil, está fácil. Muerde, muerde. Ay, no, pica, eso pica. Con confianza, con confianza. Cuidado. Muerde, muerde, muerde. Con confianza. Muerde, pero con la muela. Usa la lengua, usa la lengua. No te lo traigues. Es lo que... Con lo que empacan algo para que no se rompa y lo truenas con las... ¡Plástico burbuja! ¡Eh! A ver, vas, vas. Vamos a truenarlo. ¡Toc, toc, toc! ¡Ay, no! Es el que lo agarró. No veo, no siento nada. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Híjole. Es ese, ese. No te vamos, perdimos ya, ¿verdad? No, ese está imposible. ¿Qué es? Ay, no. Sí. Ya nos ganaron bien feo. ¡Plástico! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gana el favorito! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, pueblo! ¡Tel, mordiendo la tanga! ¡Vamos, pueblo! ¡Se le va todo el equipo favorito este día! ¡Oye, se pone a mordiéndola! ¡Mordiéndola tanga muy bien! ¡Está usada, está usada! ¡Amigos, ¿qué creen? ¡Qué! Ya nos tenemos que ir, pero mañana... Mañana regresamos con mucho más aquí a... ¡Venga la alegría! NAM 3 Docti Pro, una combinación exclusiva que le cae bien a su pancita. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!